¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué se puede transmitir? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo podemos, en definitiva, es lo que ofrece el conocimiento científico, claridad, saber qué pasa para ser capaces de solucionarlo? Y bueno, pues para ello tenemos aquí, como digo, a José Luis González Álvarez, que es el jefe del área de estudios y formación del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hay que ver qué largo es el departamento. Y bueno, yo te voy a dejar la palabra, porque vamos muy justos de tiempo. Nos vas a explicar un poco la iniciativa por parte del Ministerio y todo ese estudio, ese ambicioso y necesario proyecto que yo creo que va a traer una cantidad de información muy necesaria para que las compañeras puedan implementar sus políticas de una manera mejor. Muchas gracias, José Luis. Te queremos agradecer muchísimo que hayas sacado un ratito para estar con nosotras. Esther, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, Raquel, Esther, Miriam, Meritxell. Bueno, me quedaría corto diciendo nombres y agradezco este encuentro, aunque sea virtual, hubiera sido mejor hacerlo presencial como tantas veces, ¿no? Porque sabéis de sobra que llevo en este negocio muchos años, ¿no? Desde el 95 cuando ya montamos los emumes de Guardia Civil, pues fíjate lo que ha llovido, ¿no? Y seguimos y seguimos y seguimos en esta lucha contra esta lacra, ¿no? Bueno, tengo muy poco tiempo. Veo que está Remy, además, esperando para continuar luego con su ponencia. Hola, Remy, ya sé que te debo datos. Cuenta con ellos. Tranquila, que llegará. Vale, que voy a compartir la presentación porque tengo mucho que contar. Poco tiempo para... Vamos a ver si soy capaz de compartirla. Vamos a poner esta. ¿Qué tal ahora? ¿Estáis viendo el PowerPoint? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Y si le doy a la tecla del PowerPoint, ¿esto va funcionando o se ha quedado congelado? A ver, vamos a ver. Sí, pasa. Vale. Muy rápido. En muy poco tiempo voy a tratar de comentaros una iniciativa nacional de cinco años, de cinco años ya, y que va a continuar, advierto y aviso y amenazo, que va a continuar coordinada desde donde yo trabajo ahora, el Gabinete de Coordinación y Estudios, que veis ahí del Ministerio. Un poco porque alguien tenía que coordinar. Ahora comentaré que ha participado muchísima gente. La problemática la ha planteado ya. No hace falta plantearla por nadie. El tema del asesinato de las mujeres a cargo de sus parejas varones, lo vamos a abreviar en feminicidio para abreviar el concepto, nos viene preocupando siempre, desde siempre. O sea, es intolerable que en las sociedades modernas ocurran estas cosas. Y fijaros la problemática que nos ha llovido en el Ministerio en los últimos tiempos. Seguro que muchas y muchos conocéis esta sentencia de la Audiencia Nacional, que nos han condenado al Ministerio, nos han condenado por no haber sido capaces de proteger a una mujer asesinada en un crimen machista. No voy a entrar a comentar la sentencia porque personalmente no estoy de acuerdo en todos sus extremos, pero simplemente lo traigo como motivo de que esto hay que estudiarlo todavía más y mejor para evitar primero las muertes, primero los asesinatos, y luego que ocurran estas cosas que nos riñan por no saber prevenirla. Donde yo estoy, en el Gabinete de Coordinación y Estudios, lo que hacemos es promover la realización de estudios de seguridad con todo el mundo. Hacemos estudios propios y nos ocupamos de engañaros a los académicos de toda España para que colaboréis, para que trabajéis con nosotros en la realización de cosas que sirvan para incrementar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, bueno, pongo algunos ejemplos, pero es que nos interesa todo, o sea, nos interesa todo el Código Penal. Cualquier delito del Código Penal es objeto de estudio y objeto de estudio científico para ver qué podemos hacer para limitar la ocurrencia de delitos en el futuro. En concreto, del que vamos a hablar ahora, que es el asesinato de mujeres en las relaciones de pareja, nació hace ya tiempo, nació… Bueno, la primera revisión que hice fue en el 2005, o sea, fijaros si ha llovido, ¿no? Pero luego cuando llegué al ministerio, coincidiendo con un mandato de los tres ministros ya antiguo del 2014, donde nos obligaban a revisar el sistema Biogen, del que prácticamente no voy a hablar porque todas y todos seguro que ya lo conocéis, aprovechamos para una gran innovación y dijimos, bueno, tenemos que actualizar la versión 3 a la 4, la VPR famosa, cómo podemos hacer aquí cosas que incremente una funcionalidad que nos faltaba en el sistema, que era predecir, y fijaros lo que digo, predecir la violencia más grave contra la mujer, que es la violencia lechal, ¿no? Porque hasta ahora la valoración del riesgo conseguíamos acertar bastante con la probabilidad de reincidencia, digamos, en violencia habitual, entendérmelo de habitual. O sea, que una mujer que denuncia en una comisaría de Policía Nacional, Cuarto de Guardia Civil, Comisaría de Policía Foral, nuestra tarea era evitar que volviera a denunciar, y para eso diseñamos toda la tecnología de valoración de riesgo, que no voy a entrar en ello, ¿no? Pero que seguro que conocéis. Bueno, pues fruto de estos estudios, ya desde el 2005 empezamos a hacer un gran estudio sobre el homicidio en España, que está publicado en la página web interior, muchos lo conoceréis, no voy a entrar en él, pero una parte de los datos se referían precisamente al asesinato de mujeres y lo que vimos haciendo un gran estudio nacional era lo que habéis ahí reflejado, intolerable. Cuando una mujer muere violentamente en España, es asesinada, fijaros, la mitad de las mujeres que mueren violentamente asesinadas por sus parejas varones, otro casi 23% son asesinadas, como ya comentó algún oponente anterior, también en el domicilio, a cargo de otros familiares, aquí estamos incluyendo hijas, abuelas, hermanas, primas, tías, etc. Otro 17% son asesinadas por gente conocida, por personas de su entorno, como puede ser, pues a lo mejor en el ámbito laboral, ámbito escolar o demás. Por lo tanto, sabemos que cuando la mujer es asesinada en España, lo es a cargo de gente muy próxima. No me entretengo en datos, para informes sobre cuánto hay, dónde está y cómo es, hay cienes y cienes y cienes. Aquí yo simplemente traigo el de 2018 de Naciones Unidas, que clava el fenómeno a nivel mundial. Y es un fenómeno que se viene perpetuando desde hace ya muchos años. Yo que llevo estudiando esto, pues ya veis por las canas, pues un montón de tiempo. Vemos que esto continúa, continúa. A ver, continúa en el mundo. Pero conforme los estados alcanzan grados de desarrollo superiores, bien es cierto que las cifras van siempre descendiendo. Entonces, el indicador, el indicador de homicidios violentos, o sea, de homicidios, de muertes violentas en un país, para Naciones Unidas, es un gran indicador del grado de desarrollo. Por tanto, el que tengamos menos incidencia indica también que estamos en países más seguros y más desarrollados. En España, en este foro es tontería recordar un poco la cantidad de asesinatos de mujeres que hemos tenido. La delegación del gobierno para la provincia de género, pues los vamos contabilizando año tras año y ahí tenemos un poco la línea. Vamos a ser un poquito cinistas en los últimos años, pues parece que estamos por ahí bajando datos. Este año, bueno, hace falta que os diga la cifra, pero estamos por los cuarenta y pocos y deseemos que no haya ninguna mujer más asesinada aquí a final de año. Y sí que quiero traer vuestra atención a este gráfico. En el negocio que yo represento, que es el del Ministerio del Interior, mi trabajo es precisamente de ese 15% de mujeres que han sido asesinadas habiendo denunciado previamente violencia contra su pareja o expareja. Eso es lo que me preocupa como Ministerio del Interior. Pero como psicólogo, como miembro de la sociedad, también nos preocupa muchísimo ese 85% de mujeres que han sido asesinadas sin que hubiera rastro de denuncia previa. Porque hay que prevenir los dos fenómenos. Con Biogen podemos trabajar muchísimo en la prevención de ese 15%, pero es que nos dejamos un pedazo de tarta gigantesco fuera que no alcanza Biogen y que corresponde un poco a toda la sociedad, a todos los que prácticamente estamos representados en este foro. Bueno, pues es bueno conocer un poco cómo estamos en relación al mundo. Parece que no vamos en este sentido mal. En cuanto a territorialidad, también sabemos de sobra desde hace muchísimos años dónde se producen estos homicidios. A ver, cuando hablo de estas cuentas, lo hablo siempre como científico, pero casi más como ingeniero. Porque lo que pretendemos desde el Ministerio es prevenir. O sea, tenemos que saber qué es esto, cómo funciona, cómo se produce para evitarlo en el futuro. Con el método científico, pero con una visión muy aplicada. Cualquier actividad que lideramos desde el Ministerio, en todo lo que dependa de mí, va a ir siempre enfocado hacia encontrar indicadores, indicadores predictivos o preventivos y que funcionen, claro. Entonces, bueno, miramos todo. Territorio, características del hecho, características de la víctima, características del autor, etc. Todo lo que nos pueda sonar a que pueda anticipar, lo vamos a estudiar. Uno de ellos es la territorialidad. Ahí veis el territorio de Castilla-La Mancha en tasa poblacional. Aquí, fijaros en la tabla, estamos contabilizando casi 600, casi 700 víctimas mortales desde el 2007. O sea, que haciendo grandes series temporales es cuando podemos ver un poco la magnitud del fenómeno. Por comunidades autónomas, pues ahí estáis en Naranjita, Castilla-La Mancha. Hay comunidades con más incidencia y comunidades con menos. Pero fijaros cuando bajamos a provincias. Cuando bajamos a provincias, hay dos provincias en Castilla-La Mancha que históricamente vienen llamando la atención porque tienen, no porque el número absoluto de asesinatos sea alto o sea especialmente alto, sino porque cuando lo contabilizamos en tasa poblacional, pues por lo que sea Guadalajara o Cuenca, han tenido una mayor incidencia histórica. Y sin embargo Toledo, como veis, pues parece que se ha quedado hoy un poquito más en blanco. Bueno, a ver, ¿por qué estudiamos esto? Porque a lo mejor el territorio lo tenemos que tener en cuenta como indicador de riesgo con una pequeñita ponderación. Veremos a ver los estudios que nos dicen, ¿no? Bueno, el quién marca a quién, cuándo y cómo está estudiado más que de sobra. O sea, hay informes anuales de todo tipo de instituciones que clavan el fenómeno, con lo cual es un fenómeno ampliamente conocido. Pero claro, este conocimiento es suficiente para prevenir que mañana, que hoy mismo un chico asesine a una chica pareja. Pues cuando nos planteamos esta pregunta hace muchos años, vimos que no. Que con la información disponible, la información documental disponible, podemos describir el fenómeno, podemos describirlo, pero no podíamos explicarlo. No encontrábamos indicadores predictivos. Los asesinos no llevan en la frente grabado, voy a matar a mi mujer mañana, a mi expareja, la voy a acosar y luego la voy a torturar. No, lo llevan grabado. Entonces, ¿dónde están esos indicadores? ¿Dónde están? ¿Se pueden conseguir? Esa pregunta nos la hicimos hace muchos años y concluimos que sí. Que la información necesaria para explicar, para explicar, que no para solo describir. Existe, existe, pero no está escrita, no estaba documentada, no estaba disponible para que alguien la leyera. Había que salir a por ella. ¿Dónde estaba esta información? Pues esta información estaba en las cabezas de las personas próximas a víctima y victimario. Cuando digo personas próximas, me refiero a familiares, amigos, compañeros de ocio, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente que ha convivido con la víctima y el victimario en los días, semanas anteriores al asesinato. Y que pueden dar información de qué percibieron, qué vieron, de qué se quejaba la víctima, por qué estaba triste, de qué se quejaba el autor, etc. O sea, esa información existe y había que buscarla. ¿Metodología para buscarla? Pues fijaros, no quedaba más remedio que salir a preguntar. Identificar los casos con una metodología retrospectiva y salir a preguntar a estos próximos, primero identificarlos, luego preguntarles qué podía estar pasando ahí, que nos sirva como indicador de riesgo para contestar a la pregunta, ¿esto cómo se podía haber evitado? ¿Qué señales nos permitían anticipar que íbamos a tener un desenlace mortal? No inventamos nada, no inventamos nada porque, revisando la literatura científica, ya vimos que había por el mundo iniciativas muy semejantes en los países un pelín más desarrollados que el nuestro. Pues le estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Ya había equipos multidisciplinares que indagaban con esta finalidad. Leímos cómo lo hacían y dijimos, vamos a organizar un equipo nacional en España para que haga lo mismo. Organizamos un protocolo estándar para todo el territorio nacional, desplegamos, como os voy a relatar ahora con algunos ejemplos, grupos de revisión por toda España, y al final hemos conseguido revisar, bueno ahí pongo 172, se nos ha caído uno recientemente por resolución, hemos conseguido revisar 171 feminicidios con lupa por toda España. Y cuando digo con lupa es porque buscamos esos indicadores de tal. En un esfuerzo, en un ejemplo de colaboración entre las instituciones y las instituciones públicas, quiero decir, de la Administración General de Estado y universidades, fundaciones, institutos de investigación, yo creo que, bueno, no sé si no me corresponde a mí decirlo, sin parangón, pero bueno, eso lo dejo a juicio de los que estáis viendo esta ponencia, no ya me diréis. Esto es un poco referencias web de los equipos internacionales que nos inspiraron, y esta es un poco la constitución del equipo nacional. Recordad, nos remontamos a 2014-2015. Se hizo primero una labor a nivel, digamos, de las altas instituciones del Estado para plantear esta revisión. Ahí veis al Ministerio de Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, instituciones penitenciarias, que conseguimos la colaboración también de las policías económicas, el China y Mossos de Escuadra, por descontado de la Fiscalía de Sala contra la Violencia contra la Mujer, del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Entonces, digamos que las cuatro grandes patas de la lucha contra la violencia de género en España nos aliamos para diseñar una investigación muy posmonarizada. Pero claro, ¿quién iba a hacer el trabajo de campo? No podíamos, o no se acordó, no se decidió, el contratar profesionales que se dedicaran exclusiva a esta tarea, y entonces optamos por la vía B, que era aprovechar la energía de las universidades, fundaciones, instituciones de investigación para que, además de hacer cualquier otro tipo de trabajos, nos ayudaran en hacer este. Y por orden un poco de incorporación al proyecto, veis al final el mosaico de instituciones que conseguimos, con mucho cariño, lo digo siempre con mucho cariño, que conseguimos engañar para que trabajaran en esta terrible tarea. Entonces, empezado por Autónoma de Madrid, como veis, Barcelona, Complutense, Santiago Compostela, la UNED, etcétera, Udima. Y veis, en último lugar, porque la incorporación fue cuando ya estaba muy avanzado del estudio, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación FIADIS. Cerca de 500 personas en estos cinco años han colaborado en la revisión de los casos, de estos 172 casos. Cerca de 500, yo aquí represento a esas 500 personas, o sea, yo aquí el protagonismo es un poco el haberme matado a coordinar, el trabajo de todos estos expertos. Y cuando digo 500 revisores, incluyo personas que están usando posgrados en psicología, en criminología o en diferentes disciplinas, y los profesores que los están tutelando, que además algunos están aquí muy dignamente representados. Muy rápido, para que veáis que esto es una realidad, pues imágenes de archivo de los diferentes grupos de trabajo. Por ahí aparecemos en la universidad, en la sede de la Secretaría de Estado, en la UFAM de Policía Nacional, en el EMUME Central de Guardia Civil, Barcelona, por ejemplo. Estas imágenes me sirven para mostraros un poco cómo trabajábamos. Arriba a la izquierda, primera imagen, pues una muestra de los revisores universitarios. Sé que soy de la Universidad de Barcelona, trabajando en la universidad, pero en la fotografía del centro de arriba, eso es el despacho del jefe de homicidios de la Guardia Civil de Barcelona, y veis que está el equipo revisor tecleando en el propio ordenador del jefe de homicidios para sacar información para poder localizar personas a entrevistar. La foto de la derecha grande es una foto real de una entrevista a una hija de una mujer asesinada en Barcelona. Bueno, pues las entrevistas las hacían presencialmente dos o tres miembros del equipo, conforme a todo un protocolo, luego os contaré dónde está explicado, y de esa manera, pues donde la persona prefería ser entrevistada, etc. Abajo en el centro, pues es la otra hermana de esta mujer, o sea, la otra hija de la persona asesinada, a cargo de otras dos componentes del equipo, etc. Para que veáis un poquito cuál es la metodología. Bueno, Andalucía desembarcamos también en abril con todos los barcos. Veis también fotografías de archivo en la puerta de los centros penitenciarios, porque una de las fases del proyecto era ir a entrevistar a los asesinos que no se habían suicidado a prisión para que nos contaran su punto de vista. Es posiblemente también muy interesante. Valencia, bueno, pues en la foto de la derecha es que la pongo porque está el jefe de homicidios de la Guardia Civil, la jefa de homicidios de la Policía Nacional, las compañeras de las unidades de coordinación de la delegación del Gobierno y las profesoras y profesores de la universidad. Para como ejemplo de esta colaboración que había multidisciplinar. ¿Cómo no? Pues en Málaga, ahí veis una reunión que hizo el equipo de revisores, pues en la delegación del Gobierno, donde su delegado recibió el equipo, amparó, se le dio ocasión para que le presentáramos las actividades. Abajo, pues la formación a los revisores en las aulas de la universidad, para antes de salir a hacer el trabajo de campo, garantizar que todo el mundo trabajaba con la independencia de la provincia, con arreglo al mismo protocolo. En este artículo que ya publicamos en 2018, se sentaron las bases del equipo. A ver, todo lo que yo cuento está publicado, está disponible, por eso voy tan rápido. Entrando en mi perfil de ResearchGate, está colgado todo. O tecleando en la página en Google, cualquier actividad del equipo de revisión de homicidios os va a salir. Con lo cual, y si alguien no encuentra algo, evidentemente a vuestra disposición, para que yo se lo facilite. Bueno, el esfuerzo de la nación, la selección de casos, el método de trabajo lo he contado un poco rápido, pero lo detallo en 30 segundos. Primero, primero, relocalización de toda la información documental, tanto de datos policiales, como de datos judiciales, como de datos penitenciarios o asistenciales. De ahí extraíamos los datos de las personas a entrevistar, ya he dicho, próximos, a víctima y autor, de todos los entornos posibles. Se hacían entrevistas personales, con arreglo, un protocolo muy cuidado, tanto de perfilamiento como de entrevista. Es que, fijaros, estábamos revisando casos que habían ocurrido 5, 6, 7 años atrás, volvíamos a despertar unas emocionalidades en los entrevistados tremendas, entonces, por eso, el recurso a que los entrevistadores estuvieran muy preparados y fueran prácticamente profesionales, por eso recurríamos casi siempre a alumnos de posgrado, de másteres. Y si podían estar colegiados, mejor. La entrevista en prisión, también al final para obtener la visión del asesino y luego, pues, emisión de informes. Algunas imágenes ahí de, veis, por ejemplo, a la derecha abajo, pues, una entrevista real al asesino, en este caso es la cárcel de Córdoba, a cargo de las revisoras universitarias. Veis que las grabábamos en vídeo, veis que tenemos ahí un ordenador para tomar notas, tenemos ciento y pico grabaciones de asesinos, contando un poco su visión de qué ocurrió. Y diréis, ¿y por qué este chico pone tanto el foco en el asesino? Bueno, pues, que al asesino le preguntábamos, ¿tú qué crees que tenía que haber pasado para evitar esto? Claro, es el actor principal del delito. Su visión, con independencia de que no se engañe más o menos, que ya digo que no, que no detectamos muchísimo engaño, era valiosísima para encontrar indicadores preventivos. Al final, hemos generado documentación tremenda, de más de 200 casos, válidos ya digo, 171, tenemos audios de las entrevistas a los próximos, los vídeos del asesino, informes técnicos, una novela, un libro casi por cada caso revisado, un protocolo, que lo hemos revisado tres veces, perfectamente homogenizado, para que todas las variables se recojan con el rigor suficiente. Y ya, para ir terminando, paso un poco a, bueno, ¿qué ha salido? De todo este esfuerzo, bueno, ¿qué ha salido? ¿qué va saliendo? Porque digo que el esfuerzo está en marcha, O sea, esto no ha terminado, ¿no? Bueno, pues, hay muchas publicaciones que las tenéis disponibles, ya digo, en ResearchGate, hemos llevado comunicaciones, pues, fijaros, desde 2017, llevamos ya dos paneles al Congreso de Jurídica y Forense de Sevilla, en el de Granada, al año siguiente, en el de Criminología de Oviedo, etcétera, hemos paseado muchos resultados. Internamente, tenemos un informe de situación que todavía no se ha publicado, donde hemos volcado todos los datos, digamos, cuantitativos de este fenómeno, espero que vea la luz pronto, en algún momento, cuando, claro, cuando terminemos un poco el trabajo, ahora diré que falta. Sí que hay un avance que podéis, tenéis disponible ahí en esa publicación, que coincidió con una jornada de la Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y aprovechamos para sacar ya datos preliminares con 150 casos. Descriptivos del fenómeno tenemos, pues, como os podéis imaginar, lo que no tiene nadie, porque en el mundo muy pocos trabajos han estudiado con lupa tanta cantidad de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos ayuda mucho a comprender el fenómeno. Pero decía al principio, es que queremos ser aplicados, queremos ser ingenieros. Entonces, ¿qué hemos sacado de aquí? Pues ya hemos sacado, ya hemos sacado en 2019, una escala de predicción del riesgo de homicidio para las víctimas que denuncian y que entran dentro del sistema biógeno. Ahí está la publicación, la hemos sacado este año 2020, donde se explica cómo funciona la escala y cómo no funciona. Es la segunda escala que hay en el mundo al respecto, la primera es el de AT de Campbell, como todos, bueno, los del mundo académico conoceréis. se diferencia la nuestra de la de ella en pequeñas cositas. Estamos con ella, creemos, creemos que con esta escala seremos capaces de salvar vidas. El tiempo nos dará la razón, tenemos que esperar ahora que pase mucho tiempo y que haya muchas denuncias y, desgraciadamente, que haya asesinatos para ver la eficacia de los casos y los hemos alertado o no. Pero bueno, el tiempo dirá si este trabajo ha funcionado o no. Pero hemos estudiado muchas más cosas. Además de crear la escala de riesgo, ya digo, no me detengo porque lo tenéis todo disponible, hemos estudiado perfiles de personalidad de ellas y de ellos. Esto que os pongo es una primicia porque esto todavía no está publicado y es las diferencias entre, fijaros, los perfiles de personalidad de feminicida y víctima mortal y los de personalidad entre maltratador, grave, no mortal y sus víctimas. Simplemente a la vista del gráfico veis que hay diferencias y el que haya diferencias nos anima porque si hay diferencias nos permite perfilar y nos permite encontrar patrones o indicadores a nivel preventivo. Entonces esto hay que continuarlo. Bueno, la famosa psicobatía, cómo no, la hemos estudiado con Lupa también. Estamos produciendo un artículo que saldrá en breve con lo cual lo remito a él cuando salga. El tema del suicidio importantísimo. Sabéis que un 30% de los asesinos de pareja se suicidan o lo intentan. Generalmente ahí tenéis el gráfico. El 20 y tantos por ciento consuma el suicidio una vez que asesinados a su mujer pareja y otro metitán dos lo intenta, no lo consigue después del asesinato pero algunos luego se suicidan posteriormente en prisión. Y es muy interesante estudiar el suicidio por dos razones. Primera, porque si el suicida planeó el homicidio antes de suicidarse en lo que llamamos un suicidio ampliado esos rastros de suicidio nos pueden ayudar a prevenirlo. Y cuando el suicida se suicida posterior y a la vista de lo que ha hecho bueno, pues ahí no va a quedar rastro y ahí no vamos a poder. Pero es identificar esos suicidios pues esa ideación suicida previa es fundamental también para tratar de prevenir. Bueno, muchísimas cosas. Ya os digo que las publicaciones las tenéis ahí. Hemos estudiado el efecto imitación para ver si nos ayudaba. Desgraciadamente no nos ayuda porque no hay efecto imitación. Ahí está publicando un plus one. O sea, que haya un asesinato de una mujer mañana a otro no nos sirve para anticiparnos a los siguientes. Hemos estudiado hasta el calor y efectos atmosféricos como indicadores posibles de riesgo. Ahí también tenéis las publicaciones. Y todo esto se va a incorporar. Bueno, y por descontado el informe que ha hecho Merichel y Andrea y el equipo del Instituto de Criminología en Castilla-La Mancha que no voy a decir una palabra porque lo va a presentar Merichel a última hora. Y ya termino. Ya veis que voy muy atropellado. un poco con unas conclusiones totalmente provisionales. Hemos estudiado 200 asesinatos. Bueno, pues ahora tenemos que estudiar con la misma metodología otros tantos casos de violencia no mortal. Violencia grave, leve, estamos en ello. La pandemia nos ha paralizado este año todo tipo de investigaciones. Lo queríamos haber hecho. Ha sido imposible. Tenemos una gran expectativa de que lo podamos hacer el año que viene. Entonces ya estamos librando fondos y estamos preparando los pliegos para que se pueda contratar este tipo de trabajos a lo largo de lo que viene y con suerte a finales de 2021 podremos finalizar este gran estudio de homicidios. Pero ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que ya lo sabía todo el mundo el feminicidio es tan poco prevalente que es muy difícil de predecir que no se nos exija ser capaces de adivinar cuando un chico va a asesinar a su pareja porque aunque es complicado aunque es complicado estamos en ello asumiendo esa dificultad no hay un perfil único de feminicida y eso es una buena noticia porque eso sí nos permite prevenir que haya patrones en crimen y que haya perfiles es siempre una buena noticia esas diferencias pueden conducir a que haya indicadores de riesgo estamos en ello nos hace falta comparar con los grupos de control como he dicho ya hay un logro real que es la escala dual en el sistema BioG es una realidad y estamos orgullosos porque los pocos casos que desgraciadamente y fijaros como hablo y permitidme un poco la licencia ¿no? los pocos casos donde habíamos alertado de la muerte y luego al final se produjo pues ha funcionado ¿no? y ahora me diréis qué barbaridad pues si se había alertado ¿por qué no le hemos salvado la vida a esa mujer? y la respuesta es muy fácil porque cuando alguien se empeña a matar a alguien es muy difícil evitarlo ¿no? matar desgraciadamente es muy fácil y aquí podemos ser muy vigilantes podemos estar encima de tal pero como alguien se empeñe al final desgraciadamente lo va a conseguir ¿no? pero bueno en ello estamos ¿no? y luego la gran conclusión es que hay que abordar hay que encontrar indicadores para ese 85% de asesinatos donde no había denuncia previa donde las mujeres estaban sin protección policial sin la protección del sistema Biogen y hay que ver quién puede ayudar ahí a identificar esos indicadores y advertir avisar a la mujer de que está en riesgo de muerte por tanto evidentemente pues tenemos que seguir con los estudios yo con esto termino quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que pueda surgir asumiendo bueno que he ido a matacaballo porque yo cinco años de trabajos me pedís que lo cuente en un cuarto de hora y entonces ya además sabéis que yo no soy de hablar y me cuesta muchísimo pero espero haber conseguido con esta pequeña visión dar una idea de la envergadura de la tarea y que bueno que convenceros para que sigáis trabajando con nosotros el año que viene lo que nos queda muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias José Luis yo creo que el objetivo está más que cumplido efectivamente lo que te pedíamos era muy complicado pero creo que lo has conseguido el objetivo es vamos a seguir hablando de este estudio vamos a ver el avance que nos puede contar Málaga que es el Instituto de Málaga las compañeras del Instituto de Investigación en Criminología de Málaga con las cuales tenemos una muy buena relación y como sabemos que ellas iniciaron antes la investigación queríamos convocarlas para participar con nosotros en el debate y luego posteriormente en la última sesión como bien has dicho Meritxell y Raquel presentarán los resultados de Castilla-La Mancha la verdad es que bueno es para dar la enhorabuena por lo ambicioso del proyecto hay veces que hay que ser ambicioso y creo que el Ministerio del Interior ha hecho una apuesta muy interesante como bien decías es única en el mundo y esto hay que ponerlo en valor ahora lo hemos visto en la pandemia tanto que se habla y se apela a la necesidad de la ciencia para entender los problemas y poderles poner solución pues de eso se trata entonces enhorabuena por la iniciativa seguro que nos va a dar muchas alegrías ojalá esa herramienta funcione pero como también está pasando en la pandemia la ciencia hay que dejarle tiempo las cosas no se solucionan hay varitas mágicas la ciencia no tiene varitas mágicas pero con el empeño y el trabajo y bueno creo que ha quedado muy claro y creo que eso José Luis lo ha reflejado muy bien el proyecto donde está colaborando tanta gente un proyecto tan colaborativo al final tiene que dar buenos resultados tenemos que pensar que están trabajando en muchos de los centros de investigación del país las personas los expertos que tienen mejores recursos capacidades y más recorrido por lo tanto esto solo puede salir bien ahora habrá que tener paciencia por lo tanto muchísimas gracias José Luis creo que el objetivo ha sido lo has cumplido sobradísimamente y ahora me gustaría darle la palabra el turno de palabra ahora si puedes dejar de compartir José Luis porque me imagino que Remy querrá compartir ella también algo Remedios García Cornejo va a ser nuestra siguiente ponente que viene bueno un poco no es que venga en sustitución invitamos a Anabel Cerezo como directora del centro y responsable investigadora principal del proyecto pero como bien me dijo Anabel lamento muchísimo no poder estar con vosotras pero os mando a quien más sabe en Málaga sobre este proyecto porque es quien ha estado al pie del cañón manteniéndolo y llevándolo a cabo entonces para nosotras es un placer contar contigo Remy y además tenemos que decir que a Remy en esta casa le tenemos un especial cariño porque ha sido alumna nuestra muy buena alumna un placer haberla tenido en estas aulas y ver que bueno que consolida y que continúa con su carrera investigadora por tierras andaluzas pues nos llena de satisfacción y para nosotras de verdad que es un alegrón tenerte esta mañana aquí ahora mismo bueno creo que lo he adelantado ella es investigadora del instituto andaluz del instituto interuniversitario de investigación criminológica andaluza mira yo es que como nos llamamos todos de una manera muy parecida perdona porque no lo he dicho exactamente con las palabras exactas y como bien he dicho ella está investigada o sea está contratada en esta investigación perdón para colaborar en toda la línea de investigación que tiene que ver con la violencia de género en Málaga y que en el caso concreto del proyecto de estudios de feminicidio pues ha supuesto el que ella asumiera la responsabilidad de llevarlo a cabo tienes la palabra y si quieres compartir adelante no voy a compartir nada buenos días bueno en primer lugar disculpadme el nombre de Anabel ha sido imposible estar aquí hoy entonces estoy yo sustituyéndola y daros las gracias por contar con nosotros bueno yo no sé si José Luis me va a dejar pero él decía que este proyecto comenzó en 2014 pero yo tuve la oportunidad de conocer este tipo de trabajo anteriormente cuando estaba allí con ellos en Madrid y ayudé a revisar un caso que marcó un antes y un después para mí de cara a mi futuro laboral y por eso cuando Anabel me comentó que el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga iba a participar en este proyecto no lo dudé ni un segundo porque quería aportar mi granito de arena a este fenómeno social a esta lacra social y creo que es una muy buena oportunidad y bueno centrándome ya un poquito en Andalucía si no me falla la memoria se revisaron 41 casos entre los años 2010 y 2015 participaron universidades de Granada de Córdoba de Córdoba no perdón de Sevilla y nosotros en Málaga centrándome ya en Málaga que es lo que mejor manejo que mejor conozco nosotros revisamos 17 asesinatos entre los expertos que estábamos eran criminólogos psicólogos y detectives privados estos 17 asesinatos como ya sabemos entre 2010 y 2015 14 eran de demarcación de Policía Nacional y 3 de demarcación de Guardia Civil hablando un poquito de ellos me gustaría señalar que en solo dos de ellos solo dos de los casos se presentó denuncia previa tanto que José Luis marcaba esa diferencia entre los que hay entre aquellos casos en los que sí existe la denuncia y aquellos que no me gustaría señalar porque yo lo que voy a explicar es un poco más el trabajo de campo él ha explicado un poco más la teoría y lo que más conozco es el trabajo de campo y creo que es más interesante también por ejemplo aunque solo había dos casos con denuncia previa sí sé que había uno de ellos en los que la mujer fue a un centro de atención a la mujer aunque no llegó a denunciar entonces aunque solo sé el hecho de denuncia pero sí en algún caso habían habían ido a por información los rangos de edad varían entre los 26 años de la chica más joven hasta los 80 y la mayoría eran de nacionalidad española el 23,5% representaba extranjeros y entre ellas lo voy a mirar China era una mujer china una mujer argentina danesa y lituana en el caso de los agresores esta esta nacionalidad correspondía exactamente igual que su y como remarcaba José Luis tanto el tema del suicidio en nuestros casos cuatro de estos autores se suicidaron tras los hechos sí que me gustaría también señalar que tras la entrevista que se realizó en prisión con uno de ellos al poco tiempo se suicidó que nos llamó muchísimo la atención porque no sabíamos si había sido por otro por otras circunstancias externas a los hechos o al hacer la entrevista como que tocamos un poquito la fibra y y terminó el suicidio entonces nos llamó muchísimo la atención me acuerdo que que llamé a José Luis José Luis que no hemos enterado de esto y porque no nos sentíamos como un poco responsables aunque no es exactamente la palabra también queríamos hacer mención especial a los menores estos 17 casos que se revisaron de los asesinatos de Málaga dejaron a ocho menores huérfanos como consecuencia de estos homicidios y cuatro de ellos residían fuera de España es decir no estaban aquí en España con sus madres cuando sucedieron los hechos también quería hacer mención especial porque una de estas mujeres asesinadas tenía un hijo menor de edad de cinco años que también fue asesinado por su padre fue un caso que fue muy complicado de revisar sobre todo eso a la hora de hablar con ese padre y esos abuelos de este niño lo recuerdo eso es muy difícil y porque es eso cómo llamas tú a un padre para decirle vamos a recordar todo esto hablando un poco de la entrevista José lo había comentado un poquito rápidamente bueno nosotros nos poníamos en contacto primero con tantos juzgados centros de información de la mujer para recabar toda la información que tuviéramos en papel toda la información que nos pudiera ayudar a la hora de llamar a esas personas y tener bien bien hilado todas las todas las relaciones que hubiera y una vez que ya teníamos revisado toda la información que pudiera existir sobre el caso empezamos a ponernos en contacto pues como como se decía anteriormente familiares amigos o personas del trabajo toda persona que nos pudiera dar cualquier tipo de información de la víctima o del autor una vez que ya teníamos esos contactos pues llamábamos a esas personas nos poníamos en contacto les explicábamos quiénes éramos qué estábamos haciendo y sobre todo hacíamos mucho hincapié en la finalidad de este proyecto y por qué necesitábamos que ellos colaboraran porque era era nuestro punto de el tocar esas fibras que nos abrieran las puertas y nos dijeran que sí que sí colaboraban con nosotros una vez que ya accedíamos a esa entrevista pues tocábamos tocábamos temas de su relación de la persona entrevistada con la víctima con el agresor intentábamos conocer qué sabían ellos tanto de la de la relación que mantenían la pareja hablábamos también del perfil tanto de víctima como de victimario y también hablábamos sobre el día de los hechos qué sabían ellos de qué pasaba ese qué pasó ese día cualquier detalle que nos pudiera indicar qué qué detonó esa situación cuando ya teníamos todo toda la información de todos los aspectos de todas las personas disponibles pues ya realizábamos nuestro informe el trabajo de campo hablando con otra compañera que también coordinó conmigo que también coordinó en los casos en Málaga creemos que teníamos que destacar en este webinar las limitaciones que nos encontramos porque es un aspecto muy importante y hay algunas algunas las que el ministerio en este caso como la imagen visible José Luis creo que ahí sí podría hacer algo hay aspectos en los que no pero hay algunos en los que sí por ejemplo es verdad que hay aspectos por ejemplo en el tema de personas ahí no se puede hacer nada porque nos encontrábamos con casos sobre todo en los casos extranjeros en los que no teníamos esa red de amigos de familia los que poder acudir para poder realizar el caso para poder completar la información entonces era muy fue muy complicado eso sobre todo en los casos de extranjeros poder realizarlo también en el ámbito documental hay casos en los que solo intentábamos recabar toda la información posible y lo único que encontramos fue un documento de tres folios entonces hay momentos en los que es muy complicado con tres folios sacar toda la información que necesitábamos y por último otra de las limitaciones que queríamos señalar y que en la que sí se puede trabajar es la institucional porque sí que es cierto que que bueno se tramitaban los permisos claro todos tenían nuestro certificado del trabajo que realizábamos que donde pertenecía ese trabajo pero aún así había juzgado o centros o lugares donde nos ponían muchas limitaciones e incluso se realizaron todos los permisos oportunos o sea la delegación del gobierno de su delegación del gobierno de Málaga tramitó también información y no nos dieron acceso a la limitación necesaria entonces creo que que ahí sí que se podría hacer algo porque son limitaciones que que dificultan muchísimo ese trabajo un trabajo tan importante y bueno ya eso quería comentaros hace un poquito y algunas recomendaciones aparte de las que como señala ya el informe sobre todo dirigidas a instituciones y servicios un poco sé que todos los que trabajamos en este ámbito esa sensibilización está pero sí que me gustaría señalar porque por ejemplo a lo mejor es una percepción solo mía pero sí que que las personas que fuimos a a entrevistar a esa a la mujer que nos atendió en un centro de información que había atendido a una víctima creo que ahí no había mucha sensibilización esa mujer fue allí a pedir información nunca se se pusieron en contacto con ella la siguiente información que tuvieron de ella fue su asesinato entonces creo que se debería trabajar más en esa sensibilización y sobre todo de carácter preventivo en todos los niveles y más o menos eso era lo que os quería contar de mi experiencia que vivimos aquí al revisar los casos de Málaga bueno efectivamente muchas gracias Reme una de las grandes dificultades que tiene la investigación científica en el ámbito social es el acceso a la información y bueno en esto es verdad que el llamamiento que siempre se hace desde la comunidad científica a las instituciones es la de que sean sensibles a facilitar toda esa información yo no sé José Luis si tú quieres comentar algo desde el punto de vista de la filosofía del ministerio al respecto en cualquier caso yo creo que se ha avanzado mucho bueno pero es un reto ¿verdad? el hermetismo institucional criminal español es ampliamente conocida por todos ¿a que sí? en todos estos años a mí me cuesta abrir puertas Réme lo sabe de sobra Réme sabe los kilómetros que me he pegado las llamadas de teléfono y fíjate que había hubo sitios bueno podríamos contar mil anécdotas de esta investigación pero que tuvimos que recurrir muchas veces a que la propia fiscal de sala nos hiciera un oficio judicial diciendo que de ese serato el equipo porque es de todo ya representa el polmo de este tema tremendo ¿no? bien bueno a ver vamos a teníamos en el chat ha habido teníamos la participación de como hemos comentado antes tenemos compañeras antiguas también alumnas de esta de esta universidad que son profesoras allí y claro tengo aquí me gustaría dar la palabra a Amelia que en la otra sesión no hemos podido darle la palabra creo que querías hacer alusión a las connotaciones que el feminicidio tiene en México que son algo diferentes a la visión de feminicidio que se está mostrando aquí esta mañana Amelia te dejamos un turno de palabra para que nos transmitas las preguntas que te parezca oportuno muchas gracias muchas gracias esther y te mando un beso siempre te recuerdo con mucho afecto bueno esos tiempos en el doctorado fueron de mucho aprendizaje muchas gracias bueno si yo comentaba que una investigación de este tipo en México no la tenemos sería muy complejo también investigarlo lo tendríamos que acotar en términos de plantearlo como una relación de pareja excluyendo otros aspectos porque el feminicidio en 16 estados de la República Mexicana bueno en todo el país en todo el país tiene de 7 a 8 causales en la mayoría de los estados vienen siendo 8 perdón 7 aquí en Sonora vienen siendo 8 tenemos una más entonces vamos a decir que esto ha sido producto de las luchas de los colectivos feministas que han venido pues estudiando el problema y entonces la perspectiva del feminicidio aquí tiene que ver pues con una vamos a decir explicación en términos de este delito o relacionado con toda violencia de género por ejemplo una de las causales cuando la muerte de la mujer asesinada es expuesto en la tía pública es decir que la mujer es arrojada en la tía pública en ciertas situaciones etcétera ¿no? ¿por qué? porque esto lleva a haber que vamos a decir la muerte de las mujeres tiene que ver con el modelo patriarcal igual a esa constitución de expresión de acción entonces eso quería comentar pues en términos de la complejidad que sería un estudio así con las características de feminicidio pero muy interesante ojalá que en alguna ocasión pudiéramos conocer este estudio más a fondo me voy a acercar a las lecturas y bueno pendiente alguna invitación para algún evento aquí en Sonora muchas gracias muchas gracias a ti a Amelia yo quería preguntarle a José Luis pero muchas veces cuando a nivel institucional desde arriba se plantean estos que intentan plantear ese conocimiento exhaustivo muchas veces los profesionales que serían los que tienen que aplicar por ejemplo esas herramientas de gestión del riesgo que se proponen quería saber un poco el feedback que recibís vosotros cómo lo ven los profesionales el agente de policía que está a pie de calle que es el que hace el que tiene que hacer la intervención en los casos concretos qué visión tiene de la herramienta de las potencialidades de la utilidad habéis recibido o sea estáis planteando también en este sentido el valorar con ellos con los profesionales del día a día la utilidad que tienen las herramientas que se proponen desde el ministerio claro o sea usuarios en el sistema de biogen hay 30.000 desde el 2007 de esos 30.000 la inmensa mayoría son policías y guardias civiles por orden serían guardias civiles y policías por la diseminación del territorio si preguntáis a cualquier agente que está en la primera línea de batalla por lo que hay en el sistema de biogen os dirán que con las limitaciones normales del relevo que hay de personal que nos van cambiando el personal cada año daos cuenta que entran 3.000 nuevos se va gente nosotros tenemos una política formativa gigantesca estamos dando formación continuamente enseñando la herramienta continuamente y explicando los fundamentos de la herramienta porque es fundamental fundamental que la herramienta se haga bien si quiere si se quiere que funcione entonces explicamos los indicadores el fundamento de los indicadores cómo está construida cómo funciona y recordar una cosa la herramienta en sí misma no vale para nada es que detrás de la herramienta hay todo un protocolo de protección policial con medidas policiales que se ajustan a cada nivel de riesgo de la herramienta mandatos medidas obligatorias medidas que tienen que hacer y es casi más importante el proceso de seguimiento del riesgo que la primera valoración del riesgo esto nuestros profesionales lo saben de sobra aquí en este foro pues a lo mejor no es posible contar un poco los entresijos pero yo invito a que preguntéis los profesionales que estéis viendo este webinar a vuestros policías y guardias de cabecera y que os den su propia opinión de cómo ven la herramienta si se la creen si no se la creen etcétera a ver voy a aprovechar para decir una cosa nos hace muy mala prensa muy mala prensa que salga nadie a los titulares de televisión o de prensa diciendo el sistema biogén no sabe se equivoca no funciona porque había una mujer que denunció y resultase sin nada eso no vale para nada esos mensajes son completamente destructivos porque el sistema sí que funciona está explicadísimo a nivel científico está desde hace 5 años que lo he publicado y ese tipo de mensajes cuando los escucha una víctima la va a desanimar a denunciar y la va a denunciar y dice bueno si eso no funciona pues vaya a unas fuerzas de seguridad que tengo pero es que a los propios agentes de la fuerza de seguridad cuando ven esos titulares dicen estos del ministerio nos están engañando nos están vendiendo una moto estropeada entonces por favor que se tenga cuidado con los mensajes que se critique constructivamente el sistema y el protocolo de evaluación de riesgo como se tiene que criticar lo hemos publicado todo a nivel internacional podría contaros anécdotas de que tenemos mucha mejor prensa en el canal científico que en el canal profesional lo cual a mí me duele mucho porque que yo reciba para bienes el otro día a través de la IGE en una conferencia que tuvimos internacional que Francia que el Reino Unido esté modificando su sistema de evaluación de riesgo para copiar el nuestro y nos lo diga nos sienta fenomenal y que luego en nuestro propio país se critique y se diga vaya porquería es que el poli no sabe valorar es que la herramienta no sabe dónde ha salido entonces yo animo a que a que se documente la gente y que y que valore un poco el esfuerzo que hacemos para que hasta el último guardia el último policía de la última comisaría conozca sepa y comprenda y comprenda la herramienta es como cualquier otra herramienta igual que les damos un terrano o un vehículo para que patrullen les damos una herramienta para que valoren y se la enseñamos todo lo que podemos y más ¿vale? pero preguntar la opinión que ellos os dicen o sea ellos se sienten cómodos lo perciben útil porque eso también es importante ¿no? sí mira os recuerdo que hemos hecho ya dos publicaciones también precisamente sobre el impacto que tiene en todo el trabajo policial acordaros Biogen funciona empezamos lo pusimos en marcha en 2007 lo hemos evaluado varias veces porque no queremos queremos que funcione entonces hemos preguntado a mujeres usuarias del sistema hemos preguntado a los propios policías usuarios oye ¿qué cambiamos? ¿qué mejoramos? ¿qué hacemos? o sea participan en la construcción de la herramienta tanto las usuarias víctimas como los usuarios que dan protección y se va mejorando vamos por la versión 5 de la herramienta y es que llevamos 13 años de experiencia al respecto ¿qué os voy a decir yo? que estoy orgullosísimo de cómo funciona aunque no aunque no se ha reconocido yo os invito a que profundicéis en el sistema en el protocolo es que es mundial o sea cualquiera que lo conoce nos lo está comprando y contestando un poquitín si me permitís Amelia Amelia está en México en México no he desembarcado todavía pero en Argentina se está replicando el estudio de feminicidios de España en Chile se va a replicar o sea en Argentina está financiado ya y en Colombia ya estamos dirigiendo una tesis desde la Universidad de Granada de una alumna del máster de psicología jurídica y va a hacer la tesis con los feminicidios colombianos y van a tratar de replicar y de aplicar también todo el protocolo nuestro o sea que Amelia cuando quieras tenéis el protocolo a vuestra entera disposición que esto es ciencia Exacto esa es la importancia la transparencia y la posibilidad de difundir la información para que se pueda replicar en otros sitios bueno en una buena Muchísimas gracias ingeniero por su ofrecimiento a través de Esther voy a conseguir cómo puedo comunicarme con usted para tener acceso al protocolo y al estudio Cuenta con ello Amelia cuenta con ello ya lo digo públicamente aquí delante se ha comprometido se ha comprometido y si podemos replicarlo aquí pues también sería excelente fenomenal muy bien bueno pues muchísimas gracias bueno José Luis ya sabes uno nunca es profeta en su tierra esto es lo que más cuesta es lo más duro pero en cualquier caso la importancia es el continuar el seguir avanzando y bueno si hay una buena acogida en la comunidad científica sus razones tendrá enhorabuena yo os invito a que os quedáis que os quedáis